El presidente Sebastián Piñera ofreció un vino de honor en La Moneda tras la realización del Tedeum Ecuménico en la Catedral Metropolitana. El mandatario destacó la situación de Chile pese al escenario internacional. Tenemos mucho de que sentirnos orgullosos y mucho de que sentirnos agradecidos de las generaciones que nos antecedieron. Pero también tenemos un compromiso con las generaciones que vendrán. Y por eso quiero compartir con ustedes y con todos mis compatriotas la tranquilidad, la fuerza y la fe de que tenemos un país maravilloso que en medio de un mundo en crisis está avanzando junto a todos los chilenos.